Entre la marea de motos que vemos circulando a diario, detectamos que muchas son conducidas por mujeres. Y de hecho, el registro de la propiedad automotor da cuenta de que una de cada tres motos son patentadas para ellas. Hola, Analia. Hola. ¿Justo te estás yendo al trabajo? Sí, justo. ¿Vas a sacar las motos? Voy a sacar las motos. Dale, te dejamos. ¿Qué te decidió andar en moto? En el 2014, cuando compré la moto, me decidió que era barata, práctica y no tenía mucho gasto. Esa es la realidad. ¿Y cuánto gastas, por ejemplo? Gasto el seguro, principalmente es el seguro. Después la nafta, que cargo semanalmente entre 70 y 80 pesos. O sea que más o menos entre 600 pesos por mes. Es lo que gasta la moto. ¿Es fácil de manejar? Es muy fácil de manejar, sí. ¿No tiene cambios? No, no tiene cambios. Es centrífugo. Es una moto pesada nada más y por ahí el equilibrio. Pero es fácil igual. Porque tenés los apoyos. No tenés que hacer los cambios. No tenés que estar pensando en el cambio. ¿Qué pasa cuando se me salís igual? Y no suelo salir igual, porque los trabajos los tengo cerquitas. Si llueve así, poquito. Pero si no, si se larga fuerte, no. Está empezando a llover, parece. Tenemos que salir rápido. ¿Te puedo acompañar? Dale. Sí, sí, sí. ¿A qué oedes esto? Y esto es un auge que arrancó hace alrededor de más de dos años por una cuestión de espacios también en la calle. Es muy difícil llegar al centro y a muchos lugares y lento con auto. Entonces, más las mujeres son las que se fueron volcando a lo que es moto. ¿Y motos de un tipo particular? Y siempre motos chiquitas, motos retro, tipo Vespa. Más por eso, por una cuestión de comodidad y espacio, digamos. ¿Y se busca también la estética? Y la mujer busca mucho la estética. Tanto así como la buscan la ropa, también la buscan lo que lleva, como la indumentaria y en la moto. ¿Esto qué es? Estos son pura rayos. Es para darle estética y color a la moto. Van los rayos y se vende mucho para lo que es para las mujeres. Buscan mucho la protección en la moto, la necesidad de sentirse segura en la moto con ropa específica, además de sentir que eres femenina y que no te confundan con un hombre. Que sepan que eres una mujer mientras estás manejando. Que comprendas que resalten primero la silueta, como algo así. Que resalten la silueta, que resalten la cintura. Está todo calculado. Está todo calculado para sentirse cómoda y sentirse femenina arriba de la moto.